Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy vamos a estar dando una vuelta por mi ciudad. Se está celebrando aquí la Feria del Libro, un evento que se celebra todos los años para esta misma fecha. Y vamos a estar dando vuelta por lugares significativos también de Bayamo, donde se cantó por primera vez el himno nacional. Y les voy a estar mostrando todo lo que hay alrededor. Así que si les interesa y quieren saber un poquitico más sobre donde yo vivo, síganme que estoy segura que les va a gustar cantidad el videito de hoy. Agradecerles muchísimo, muchísimo. Estoy muy feliz porque ya nuestra familia está creciendo. Ya tenemos 22 suscriptores, si no me equivoco, la última vez que revisé. Así que si te gustan este tipo de videitos, vlogs, tutoriales sobre diseño, sobre fotografía, regálame un like, dale a la campanita de notificaciones y suscríbete al canal para que puedas formar parte de esta familia. Es gratis, no te cuesta nada y a mí me ayudas un mundo para poder seguir creando contenido para ustedes. Los quiero, chao. La feria del libro se desarrolla por todo el país. Ahora le tocó a la ciudad de Bayamés. Aquí como pueden ver se exponen alrededor del parque Bayamés los libros que están a la venta y que se pueden adquirir por la población. Esos son los pequeños estandos donde aparecen. Si vemos libritos de coloría para niños, cartas que ellos siempre reciben mucho. Aquí son muy fanáticos del Yu-Gi-Oh. En realidad es una especie de pequeña fiesta donde todos los amantes de la lectura vienen a adquirir literatura. Y como ya dije, se celebra todos los años. Ahí pueden ver los distintos tipos de libros que se encuentran en exposición. No está muy concurrido ahora. Pero aquí tenemos un kiosco que es de Legren, donde también venden discos con música típica cubana. Y aquí hemos llegado a un lugar insignia en Bayamés. Que se conoce como la Plaza del Himno. Nos tenemos ahí a un costado. La parroquia de San Salvador de Bayamés. Aquí se entonó por primera vez un 20 de octubre. Aquí se escribió por primera vez un 20 de octubre la letra del himno nacional. Día que se conoció años después como Día de la Cultura Cubana. Por supuesto. Y aquí, en este lugar, se entonaron por primera vez las notas del himno nacional. Que en ese entonces era una marcha patriótica. Se conocía como la Bayamesa de venido después en himno de Bayamo y himno nacional. Fue entonado en este mismo lugar por mujeres un 8 de noviembre del mismo año. En síntesis, el himno nacional de Cuba cuenta con tres momentos. Uno donde se dio a conocer lo que era la melodía. Otro donde se dio a conocer la letra. Y otro donde se entonó por primera vez. Y como ya dije, por mujeres. Aquí en la puerta que se ve un poco más deteriorada por los años. Es la más antigua. O lo que se conoce como la parte antigua que quedó del incendio de Bayamo. Incendio famoso que le dio a la ciudad la connotación de ciudad antorcha. Aquí vemos el coche. Un elemento identitario de la ciudad de Bayamo. El que conoce Bayamo sabe que muchas personas han oído decir a Bayamo en coche. Porque es una ciudad donde ese es el transporte fundamental. Aquí está la casa de la nacionalidad. Y ahí podemos ver fungido en la pared el escudo de Bayamo. El escudo que identifica la ciudad. Es una casa antigua. Como se puede ver también el piso. O es decir, las calles son antiguas. Las casas de Texas. Aquí tenemos a Perucho Figueredo que fue el autor. Del himno de Bayamo. Ahí tenemos su estatua que está fungida en el parque Bayamés. Con la letra del himno. Primero la melodía. Y luego un costado la letra. Patriota Bayamés. Aquí vemos una tradición de Bayamo. El famoso café mambí. Café que tomaban los mambises. Aquí está Figueredo. Una recreación del hecho histórico. Que se hace todos los años un 20 de octubre. Donde encima de su caballo. Escribe con su pluma. Las letras del himno. Himno que llamaba al combate. A los Bayaméses. Y a los cubanos en general. Era una marcha de guerra. Aquí está Perucho Figueredo. Y aquí vamos a ver al otro costado. La letra original del himno. Que no es la que casi siempre se canta. Porque hay estrofas que no. La segunda estrofa por lo general. No se menciona. El primer un vaso. ¡La letra original. El primer un vaso. S.